Gracias por tus palabras, te digo que en referencia a lo que dijiste de que México me extraña, eso es recíproco, adoro, amo a mi público de México, su cultura y todo lo que dijiste, gracias, la verdad que siempre es el objetivo ser el representante, uno de los representantes de este género que amo y añoro tanto como es la bachata. Pero una bachata que verdaderamente empezara a, vamos a decir, a activar a los romeístas y de verdad que fue un tema que yo creo que muchos fanáticos apreciaron, no solamente por la temática de la canción, sino también por los visuales, que fue un video, uno de mis favoritos videos que he realizado hasta ahora. Te digo que a mí también se me pone la piel de gallina y es el mismo efecto, aunque sea, ¿qué te digo?, 100th time escuchándolo, o sea, un valor sentimental, es mi intro favorito por la participación de mis hijos. Y Cat Williams yo creo que fue fundamental también en iniciar el intro, ya que hay una tradición, o sea, en Fórmula Vol. 1 tenía a George Lopez, Vol. 2, Kevin Hart y yo quería seguir con esa secuencia de comedia para introducir la producción. Son 19 canciones, un intro y un skate, y es una jornada musical, o sea, es como una producción con distintos colores, pero usualmente le doy una buena porción de bachatas cortaveras, bailables, hay algunas que tienen muchas fusiones, diferentes elementos, como tú describes, el pañuelo es una esencia de flamenco, con bachata, con la hermosa, increíble artista La Rosaría, Sin Fin, junto a Justin Timberlake, que es una pop bachata, así como tú mismo la percibes, y muchos. Tengo bachatas cortavenas que van dirigidas a un público que quizás lo que quiere es bailar y tomar, como lo es La Última Vez, Bebo, Ayúdame. Tengo también una colaboración con un gran artista que es Fairly New, es un nuevo artista filmado por Arcángel, que es Chris LeBron, me parece un chico sumamente talentoso, Fernando Villalona, Ruby Pérez y también Ramón Orlando. Y tengo otro tema que también es de mi favorito, que es Me Extraño. Mira, y esa es ranchera, eso es la gente cuando, déjame utilizar estas cámaras para decirles, no en todo lo que yo canto es bachata, es como que me identifican por yo ser bachatero, que es una fusión, esto es una ranchera, o sea, puro así, canción con la esencia que es, y te digo que yo siempre tenía esa inquietud de grabar ese género, que respeto bastante, y por ese mismo respeto, valga la redundancia, quise empaparme, de, te puedo escribir una canción, pero como estructuro el instrumental, acudí a Edgar Barrera, tremendo productor, compositor, y le dije, mira, yo tengo una idea, pero no sé cómo empezar en la parte instrumental, y él me dijo, bueno, viniste al lugar adecuado, ya que has sido productor y también compositor de muchos éxitos de Christian Nodal, y empezamos así, cuando ya íbamos como por la mitad de la canción, él me hace un comentario y me dice, mira, ¿qué tal si metemos a Christian en este tema? Y yo, muy respetuoso, no soy de los que siento como todo el mundo quiere colaborar conmigo, esa no es mi filosofía, y le digo, ¿tú crees que le interese? Y el güey, o sea, vamos, claro, vamos a llamarlo, y lo llamamos en FaceTime, y él muy emocionado. Luego, para resumir, viajé a Los Ángeles, y estuvimos juntos ahí colaborando, intercambiando ideas. A mí me gusta esa dinámica, yo soy tradicional, cuando se habla de grabar un proyecto, me gusta estar ahí con el artista o el productor para pick their brain, y que ellos también me den a mí sugerencias, y así fue, y me extraño una de mis canciones favoritas. Ya en unas horas, cuando salga este disco, la gente decide, o sea, cuál es la canción, o las canciones, esperemos, que más les agrada, porque yo creo que hay una combinación perfecta, un equilibrio de bachatas bailables, otras que son quizás más para escuchar, canciones que no son bachatas también, unas cuantas, y de verdad que yo sé que todos los artistas dicen, esta es mi mejor producción, pero yo no quiero condicionar a nadie, uno tiene que evolucionar con el tiempo, y las plataformas digitales es una fuente muy, muy relevante para cualquier artista. Yo me divido, o sea, y trato de mantener un balance entre lo que es la radio, ya que en mis inicios no existían estas plataformas digitales, o no puedo abandonar el consumidor que quizás prefiere escuchar mi música vía emisoras radiales, pero, como te dije, o sea, de verdad que las plataformas digitales también es ahora mismo lo primordial para quizás tener un buen termómetro de qué está pasando con tu música, y eso sucede quizás en sentido general. En mi caso, no quiero sonar repetitivo, pero reitero, es como que sí y no, o sea, sí es importante, pero hay canciones que quizás no conectan a nivel digital tan rápido, pero están pegadas en la calle, están pegadas en los clubs, entonces yo siento que sí, que hay como un equilibrio ahí con ambas cosas. Yo estaba en una grabación de otra producción, eso ya hace como unos tres, cuatro años, una persona de mi equipo me muestra un video de Rosalía, que lo que tenía en ese momento era como 700 mil seguidores, y yo, te soy sincero, o sea, me quedé anonadado, o sea, yo me quedé como, wow, de verdad que la chica es genial, o sea, pude percibir que no solamente tenía una voz increíble, sino también un dominio escénico. Ella es un unicorn, o sea, the complete package, como decimos, y me quedé, o sea, con eso en la mente, la subí a mis redes, ella muy humilde, muy emocionada, reposteó, y yo me quedé pendiente a su carrera y luego le hicimos el acercamiento hace como dos años, que fue cuando empecé a grabar más o menos esta producción, y juntos creamos esta canción hermosa, El Pañuelo. Sí, a mí personalmente te puedo decir que me va mejor con producciones que con sencillos, no sé si eso puede sonar contradictorio, pero no es que los sencillos no funcionen, sino que estoy contándote una historia que quizás el trailer, que vendría siendo un sencillo o dos, no te cuenta la narrativa por completo. Entonces, yo soy de los que me gusta ofrecer una producción entera para que la gente pueda navegar, espero que la analogía se entienda, y pueda también presenciar distintas emociones, porque en este disco hay canciones bailables, hay canciones que no son tan bailables, pero son para escuchar, hay otras que tienen la combinación de ambas cosas, y canciones que no tienen nada que ver con bachata, que también como que, como un respiro que, por eso digo que es como una jornada musical donde yo entiendo que mis fanáticos pueden apreciar más la producción entera y no solamente una o dos canciones como sencillos. Por eso es que no soy fanático de lanzar tantos sencillos previo a un lanzamiento. Cuenta con mi apoyo, con mi respeto, con mi admiración, porque es un chico que ha venido fajándose a crear un espacio en este negocio de la música y que terminó quedándose con el mundo entero. O sea, y yo siempre le digo a mi gente, de mi entorno, de mi equipo, que a mí lo que para mí es más fascinante de Benito es lo que él quiere dejar plasmado, que es literalmente lo mismo que yo quería que la gente entendiera cuando me lancé como solista, inclusive antes de irme como solista, que es que nosotros, como latinos, no tenemos que cambiar nuestro lenguaje, nuestra esencia musical, nuestra cultura, nuestros ritmos caribeños, urbanos, para tratar de conectar o hacer este famoso crossover. Yo aplaudo a artistas como Shakira, como Ricky Martin, y Enrique Iglesias por mencionar algunos que han hecho un crossover cantando en inglés, porque también es un auge para nosotros como latinos, porque ellos son latinos. Pero mi narrativa siempre fue esa, no tenemos que hacerlo para ser respetados y hacer números extraordinarios, porque yo estaba llenando estadios, cantando bachata. Y eso es lo que Benito está dejando demostrado, que igual que Daddy Yankee con Luis Fonsi, con Despacito, una de las canciones o la canción más exitosa de esta generación, es un reggaetón. Y para contestarte lo de la invitación fue algo a última hora que me pidieron, y yo dije, papi, yo soy Tim Benito, Bad Bunny, estamos ahí. Fue un momento épico, de verdad, que yo siento que fueron de los que nunca voy a olvidar de mi carrera.